Siguiente canción, Shakira, Hips Don't Lie No fighting, no fighting, no fighting, no fighting Y es que Dios, amo la vida y amo el amor Elefante No fighting Soy un trubán, soy un señor, algo de mío y soy a todo Shakira, Shakira Hola Grupo, soy Vanessa Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this No fighting, no fighting, no fighting I don't know what I was thinking, leaving my child behind She make a man wanna speak Spanish Let's rock till the sun goes down Take a kiss from the moonlight balloon and pound Hey, 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 cool, lots of glass ¿Cómo se llama? Me Bonita Mi casa Shakira, Shakira This coconut chip Isn't funny Oh baby when you talk like that You make a woman go mad Jejejuaco You just advanced to level 3 Ay, 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 soy un mujeriego Todas las veo buenas y me borrón Shoot yourself With a coconut gun No, 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 no Sabes que Estoy actos que Me llamas gordo Te doy la mano Ella es Lorena Lorena Mamana Toxicidad Fuera Mala vibra Fuera No te hago gracia Te doy la mano Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Quitamos por Red Bull Red Bull Red Bull I'm on tonight You know my hopes don't fly No fire I'm starting to feel it's right All the attraction Attention My name is Giovanni Giorgio But everybody calls me Giorgio All the attraction Attention Don't you see baby This is perfection Don't stop Make it pop DJ blow my speakers up Tonight I'ma fight Till we see the sunlight Tick tock On the clock But the party Don't stop No Afeagian生keokurio This is perfection Hey yeah I can see everybody moving And it's driving me crazy And I Didn't have the slightest idea Until I saw you dancin y yo me fumo el arte la llama va adelante atrás dejo el papel salimos de la cárcel, metemos la primera bro, sintoniza mi canción, hermano de mi vida y hermana del corazón no fighting no fighting no fighting samba sandovalizate saca tu mejor sonrisa sandovalizate chifalacista acos apuñalo a su colega por cuatro duros de mierda ay 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 baila me gogodan brinca como tal chan me encaramos arriba de ti te como como un plan también pegaba a su vieja cuando no le compraba a cerveza de nuevo un black ops 2 vengo yo a buscar la acción donde está la carta que lo haga y tiran palante donde está el colillo quitao de maleantes como paladito para hacer el escante ahora el mobo oscureció y un misil james torcayo bien estando todo destruyó dale para la barra loco que te voy a pagar el trago y la niña gata que me están mirando vamos a tirar la vía para ver si ganamos ahora el perro guau guau, el gato mío, la paloma ru, el papón blu blu blu, el gallo con coraco, la gallina con el pollito pío, 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 el pollito pío y volvimos a ser guerreros por la libertad y la luna nos prestó las llaves de todas las calles de la ciudad y cuando la estén mirando correré para abrazarlo estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente estoy flipando las almas de los niños siempre la recordaré años que ocurrió los niños odió verlos llorar hace años when i met you in the summer SEXUANEL SEXUANEL uuuuuh uuuuuh mientras daba una vuelta de reconocimiento enviado desde Internet Explorer hace años que ocurrió la verdad no me arrepiento disfrute sin compasión y aunque quieran descubrirme es muy fácil confundirre me llamo ni querías que apareciera no es un cuento de terror es una historia verdadera me dijeron de que por la noche van a caminar y cada cámara ignorada pa' Freddy es un paso más hola muy buenas gente vengo una vez más a flexi anunciar una nueva flexicosa ahora os presento la flexi espuma para flexi afeitar esto no es un popli es un piplo i'm on tonight my hips don't lie and i'm starting to feel you boy repartiendo arte porque esa es mi cualidad te llevo de lo cotidiano a otra realidad alerta por subnormal alerta por subnormal me llamo muyame me llamo muyame me llamo mojama más cerveza para la cabeza más cerveza para la cabeza más cerveza para la cabeza y el dolor siempre bebemos más cerveza de la que podemos pagar vaya puta borrachera hemos cogido Freddy you're supposed to be on lockdown Freddy get out of my room ya no veo de cerca ni de lejos no veo na' de na' de na' mi colega Ramón se trae el balón mi colega el malaguita se trae la musiquita mi colega Paco que da niño pa' tabaco mi colega Caravaca se trae la petaca here, there, seems like everywhere nasty things are happening now everyone is scared but in the end it doesn't even matter it starts with one day I don't know why it doesn't even matter how hard you try my teeth gone cold I'm wondering why I got out of bed at all the morning rain clouds up my window one day 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 in Barranquilla dance baby like this is perfection no fighting 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 Gracias por ver el video.